Este sábado en PH, el programa conducido por Andy Kunesov, estuvo invitada Brenda Gandini, que es la hija de Daniela Cardone. Casada con Gonzalo Heredia, que tiene dos hijitos, un amor, Brenda, la verdad. Sí, y dijo cosas fuertes de la madre, que la madre estuvo ausente. Y hay una frase que dice, que a ver si la está en el tape, a ver si descubre lo que quiso decir. Porque pasó desapercibida la frase, y sin embargo me parece que dijo algo que es para debatir. Escuchen, a mí me hizo ruido, pero después lo hablé con Daniela y le hizo ruido. A mí solo me hizo ruido. No, al final sí. Ah, somos varios que le hizo ruido. Nosotras lo hablamos cuando lo chateamos. Sí, sí, yo estaba mirando el programa y le escribí a Fernanda. Porque el programa es como si hubiese dicho, traeme una grande muzarella. Sí, porque se mezcló dos temas, me pareció. Por eso, pará, porque la gente no sabe de qué estamos hablando. Y que como encaró el último, era contradictorio con el primero. Quedó raro. Quedó raro. Vean lo que pasaba el sábado y después lo debatimos. Viste que cuando sos quizás adolescente no podés ver ciertas cosas que de grande las entendés. No viví con mi mamá hasta los 18 años, después me vine acá a vivir con ella un montón. Sí, pero por elecciones yo estaba muy feliz en el sur con mi padre y con Pato. Uno hace lo que puede, hasta donde puede. Hay que ver qué historia trae cada uno. Nuestros padres vivieron otra historia, otro tipo de permisos. Vivieron también mucho desamor. Quizás antes no tenían opción y era distinto. Y las mujeres, entonces, tenían que estar en la casa con los hijos. Y yo por ahí no podía entender cómo mi mamá no estaba en mi casa conmigo. Y yo digo, qué bueno que no estuvo en la casa conmigo y quiso lo que quiso. Hay que hacer lo que uno tiene ganas de hacer. Y esto, si sos madre, tenés que ser madre consciente y querer serlo. Y gracias a Dios que se aprobó en nuestro país el aborto legal para poder dar la lección, ¿no? De que una mujer sea consciente sobre lo que implica traer a un hijo al mundo. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Te emocionaste? Por supuesto, no, me emociono porque está bueno verlo en el tiempo y ya es como una emoción linda, no es algo... Traumático. Sí, no, para nada. Le agradezco a Pato, que es la mujer de mi papá. Un gracias así enorme porque soy lo que soy, gracias a ella. No viví con mi mamá hasta los 18 años, después me vine acá a vivir con ella. Un montón. Y sos madre, tenés que ser madre consciente y querer serlo. Muy contenta, Daniela Cardone, con las declaraciones que escuchan. La historia de ellos es así. Ellos vivían en el sur, Daniela Cardone con el papá de Brenda Gandini. El doctor, cirujano plástico. No, ese es el que tuvo... Ah, no, ese es el papá del nene. De junio. Ah, ahí va. Carlos Pizanu. No, este es otro. Vivían en Chipoleti. Cuando Brenda tenía dos años, Daniela ya había empezado a trabajar como modelo. Tenía mucho trabajo, vieron que fue un furor, Daniela. Sí. Y tenía mucho trabajo en Buenos Aires. Y ella se quiso traer a la nena a Buenos Aires. Y el padre le hizo un juicio por la tenencia. Y la perdió la tenencia. Y se lo ganó. Perdió la tenencia a Daniela. No, fue por decisión de Brenda que ella se quiso quedar. Tenía dos años, Brenda. Claro. Y se tuvo que quedar. Y yo me acuerdo que ella después, bueno, vino acá. Ella siempre decía que tenía una hija. Pero ya la conocimos hasta que no tuvo 18 años. La veía solo los fines de semana. Y una vez, yo trabajaba en Clarín. Le fuimos a hacer una nota a Daniela. Y la periodista le empieza a preguntar por la hija, qué sé yo. Y ahí Daniela le cuenta toda la verdad, que no la tenía. Y el título de la nota me acuerdo que fue, voy a luchar para recuperarla. O sea, no fue tan traumático todo. La ley, porque generalmente la ley siempre está a favor de que un hijo crezca con la madre. Más en ese momento. Porque hay jueces patriarcales y machirulos que, ¿cómo puede ser que un juez, cuando una nena tiene dos años, no la deje quedarse de vivir con la mamá? Sí. Y el padre también, pelearle la tenencia bastante mejor. Ahí se separaron ellos. Claro, ellos estaban separados. Sí. Y él le pelea la tenencia a la madre. Dos años tenía la nena. Bueno, es que la nena se queda viviendo... ¿Él era un hombre poderoso? No sé. Porque generalmente pasa eso. Puede ser. Yo conozco un par de historias que eran, o jueces, o amigos de alguien político, sobre todo cuando vive uno en el interior y otro acá, que bueno, el padre... Yo conozco un par de historias, pero eran hombres poderosos. Silvia Azul dice, yo ponía tenencia porque Soldán tenía poder. Le pasó lo mismo. Porque si no... Pero para la que decide alguien... Tiene que ser muy drogadicta, que no puede mantenerla... Violenta. O violenta. Sí. Maltratadora. Maltratadora. No, está bien, pero ella se desarraiga del lugar de origen donde tuvieron a los chicos, donde estaba instalada la familia. Bueno, porque le sale un trabajo. Bueno, ok, pero si no se van los dos, ¿por qué sería más lógico que se quede? Porque a lo mejor ella tenía que viajar a España y no sé, no tengo idea. No, pero era la época que ella iba a España. No, por eso, no sé. Pero, digo... Ella trabajaba mucho acá. Sí, pero acá debía viajar mucho. En aquella época la tenencia la tenían las madres y los padres tenían las visitas. Sí. Era así, los chicos vivían con la madre. Después, muchos años después, viene esto de la tenencia compartida. Porque además... Sí, pero perdóname, hay algo que tampoco nos cierra. Porque si vos tenés esta historia, Brenda podría decir... Claro. Che, la verdad que mi papá se portó muy mal. Le sacó la tenencia a mi mamá, eso no se hace. Y no fue lo que dijo. No, pero no, porque vos ya, ya es grande, ya tiene que saber. A ver, evidentemente pasó algo que desconocemos, y no tenemos por qué saber tampoco, que... Fíjate que le manda salud a Pato, a la mujer, ¿no? Bueno, pero el padre... Mirá lo único que rescata a la madre, que por qué no abortó. No, bueno, no dice exactamente eso. Está bien, pero la deducción es, si hubiese existido el aborto, a lo mejor... No, la deducción es... No sé qué quiso decir. El padre pelea la tenencia, pero después está todo el día trabajando, y la que la cría es su esposa, que no es la madre. Claro, el padre, no es que se quedó con la nena en la casa, estuvo con la nena... Está bien, pero vos fijate que eso no se lo recrimina a ella. Tampoco lo sabemos. No le dice, me sacaste de mi mamá y me hiciste criar por tu esposa. Me criaste feliz. Esa es una chica que evidentemente quiere estar bien con todos. Vos fijate que se emocionó cuando saluda Pato. Ah, evidentemente lo tiene súper resuelto. No, bien con todos, no. Quiere estar bien con su papá y con Pato, que son quienes la criaron. Yo también, porque la salva en un momento. Pero, ¿no te sorbió la frase al final? Sí, claro. La frase al final cuando dice, ahora menos mal que hay aborto, cosa de que las mujeres que no quieran tener hijos. Porque ella va a entender como que si hoy tendría que nacer Brenda Gandini, hoy la madre hubiese abortado. No, que hubiera estado bueno que Daniela, para no tener ganas de ser madre y no ser responsable, no lo hubiera tenido. Como que, no, habla de la responsabilidad y de las ganas de ser madre. Porque hoy es la complianza de ser madre. En su texto, ella dice en un momento, no tenían opción antes las mujeres. Sí, lo dice así, y es que relaciona con el aborto. Entonces es como, quizá la sensación es que en su momento su mamá tuvo que elegir entre ella y el trabajo y eligió el trabajo, ¿no? No, no, porque la madre quizás se lo hubiese traído, pero el padre le pidió la tenencia. No, habla claramente de la responsabilidad y del ser consciente de lo que implica traer un hijo al mundo. Y para mí, señalando, como que esa madre nunca fue ni responsable ni fue consciente de lo que implicaba traerla al mundo. Siempre se priorizó ella. También hay que ver si realmente quería... Y agradece a Pato que la crió, que le dedicó tiempo, que... Hay que ver si él ya quería la tenencia también, porque a lo mejor tiene la tenencia, porque la otra dijo, mira, yo la verdad no voy a poder criar la voz. No, él le pelea la tenencia. Eso te lo dice ella. Le hace un juicio de tenencia. Eso te lo dice ella también. Y sí, es lo que dijo ella. Por eso, a lo mejor no es así, por eso te pregunto. A lo mejor tendrían algún otro motivo que desconocemos. ¿Sabes por qué? Yo lo entiendo, pero cuando la escucho a ella, no coincide con esto de... Porque yo hubiese escuchado, hubiese esperado de lo que vos contabas, hubiese esperado. La verdad, la justicia nos separó de mi mamá. No puedo creer como un juez machirulo, corrupto, me haya sacado de mi mamá. No, ella agradeció que no se fue con la madre. Eso es lo que a mí me ha servido. Pero también dice, me quedé por voluntad propia, no es verdad. Ella tenía dos años. Y pero cuando creció, ella tampoco habrá querido... No, ella debe tener resuelto todo y se debe ser una persona, claramente es una persona amorosa, que no tiene rencor. No, está claro. Vive muy livianamente su historia, que es bastante fuerte. No sé si no tiene rencor. No, a mí me parece que no lo vio livianamente. A mí cuando dice... El beso a Pato. Para entender, si vos estás diciendo, si hubiese existido el aborto, menos mal que ahora existe el aborto, hay padres que pueden elegir tener o no tener hija. Está diciendo, mi mamá no me quería tener. Pará, y acto seguido decís, gracias Pato, que me criaste muy feliz. O sea, gracias a que tuve una mujer generosa, que entendió lo que era la maternidad, y con mi papá me criaron feliz en el sur. Pero también... Porque si hubiera sido, subtexto, si hubiera sido por mi madre... Pero también dice que es suerte que mi mamá hizo lo que quiso, en un momento también lo dice. Sí, también. Bueno, o sea, habrá reconciliado, ¿no? Claro, reconciliado su situación, pero la verdad que... Perdón, no me puedo poner el plano de Jesús abanicándose las axilas. Te pido, por favor... Ay, no, no le digas así. Por favor, turca, abanicándose la reencarnación de Ricardo Ford. Mirá. ¡Mamá! Estás todo transpirada, pobrecita. Con un abanico más trucho. Se abanica la axilas. Estás hecho un bombón, Jesús. Estás hecho un bombón. Vos sabés que a los chongos les encanta que estén transpirados. Vos sabés que les gusta la transpiración, claro. Se le pega la remera blanca al cuerpo. Sí. Está sexy. Ah, pará, pará, escuchá esto, Fernanda. Hicé un informe sobre los reproches de Brenda Gandini a su mamá. O sea que... ¿Quién no le reprocha cosas a su madre? Todos. Al aire de los programas de televisión, yo no sé. No sé. A ver, hicieron un informe, porque acá esta producción es más mala. Es terrible. Son terribles. A ver. Hay dos carmas muy importantes que le pueden pasar a un actor, una actriz o una artista. Primero bonita, y lo que espera una bonita es que desfile. Segundo, sos la hija de Daniela Cardona, que es muy conocida, fue muy conocida acá. Imagino que te da una presión. Lo que más quiero en mi trabajo es hacerme conocida por lo que hago como actriz. La verdad que no me interesa salir a una revista por un problema o por una exposición. Lo de mi madre lo viví toda la vida, o sea que no me pesa. Pero bueno, sí, llega un momento que decís, basta, quiero que me digan, al principio me ponían Brenda Cardone. Difícil. A Brenda Cardone, bueno, igual lo llevaba, lo llevaba, bueno, es mamá, pero sí, llega un momento que ya está. ¿Y Brenda, tenías celos vos de mami cuando eras chica? Cuando eras chica de los novios, sí. La volví un poco loca. Era muy chica. También, con Rolando fue. Con Rolando, claro. Con Rolando fue. Y papá de Junior. Sí, es difícil de chico, más cuando... Vos qué, además, veías a tu padre, viviste un poco... Yo viví hasta los 18 años con mi papá en el sur. Entonces que venía a verla ella y la quería tener solo para mí. Obvio. Y venía y estaba Rolando y bueno. O viajaba solita también en el avión. Me hacía mucho. Viajaba sola para verte, pero sí los fines de semana. Y comprenda cómo está la relación, digamos, de seguir viendo, igual que antes, me imagino que no. También ella está. Lo que pasa es que, viste, los dos tienen horarios difíciles, de giras también. Y Brenda, bueno, también, de un lado para el otro, con el gordo que también empezó a hacer... Empezó el jardín. O sea que tiene sus... Su misma grasa ella, viste, ¿no? Ella con su hijo. Así que lo respeto mucho a sus tiempos. ¿Es ese rol de abuela que te dejan a tu nieto? No, yo voy a veces, ciertos días. Yo respeto mucho. Los dos trabajan, tienen distintos horarios. O sea, el gordo... ¿Y tu relación con tu hija cómo es con Brenda? Muy bien, bien, bien. ¿Y son de compartir todos, digamos, los cuatro con Gonzalo? No, no, no. No, no, tanto no. No, no, pero ¿sabes qué? Yo no quiero ahondar. Mis hijos, no, le dicen Daniela. 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 Daniela soy. Daniela. Podés creer, no soy la abu. Soy Daniela. Lo que pasa es que cuando, viste, no sé, los dejo un ratito, el otro día la dejé a Alfonsina cinco minutos en tanga y en la pileta. No, soy media estructurada. Bien. Pero no estructurada de antigua. Yo como necesito tener todo ordenadito y bueno. No, no, no. Me educaron siendo feminista. Lo estoy siendo ahora. Tuve una madre muy... Sí, sí, muy feminista y con una libertad que en un momento fue como bastante raro y fui yo media machista con ella. ¿Y qué te les parecía a tu vieja? Nada. Fui medio machista con ella, dice, en un momento. Como que la habrás jugado. Bueno, porque Daniela siempre fue muy libre y trabajó con el cuerpo. Claro. Zapa de revistas. Me andás a ver lo que decía el padre. En bikini. Sí, sí, sí. Ha hecho interview, playboy. Sí. Y bueno, quizás que como hija a ella eso le hacía ruido y eso te pone en una posición de ser medio machista también. Igual me parece que hay algo ahí que se mezcla y que... Porque la diferencia es muy delgada entre ser feminista y descuidar un hijo. O sea, una mujer puede mostrar el cuerpo. Me parece que el reclamo de... Se le mezclaron ahí las cosas. Sí, además es la madre. Sí, obvio, desde ya. Es la madre. Madres hay de todo tipo. Por supuesto. Por eso. Hay de todo tipo de madres. Pero son las madres. Pero acá lo que me parece es que a ella le faltó una madre. Y se le mezcla con que a lo mejor el argumento era, yo hago lo que me gusta, por eso soy feminista y libre, me voy a vivir a España, te veo en dos años. Eso no es ser feminista. Como hija, vos no lo... Eso es descuidar. Se le mezcló eso. Es una madre que a lo mejor ha estado ausente en un montón de cosas. Pero no tiene que ver con el feminismo, a lo mejor tiene que ver con el egoísmo, con que no pudo, con que no quiso. No, para mí lo quiso decir por esta cosa del machismo, decir, ay, mirá esta torranta que seguro no la... Claro, por el tema de mostrar el cuerpo. No, para mí es con el tema de la libertad que siempre se priorizó ella. No tiene nada que ver salir en fotos en bolas con ser madre. Para mí es un tema de jugarle a la madre por haber mostrado tanto el cuerpo y bueno... Sí, yo interpreté más por el lado de que siempre ella se priorizó ella. No, como que ella no fuimos achista con ella en el sentido de juzgarla desde ese lugar. Porque, nada, una madre puede estar toda tapada hasta acá o estar en bola. Y es la madre, la misma madre. Eso para mí es así. Pero el reclamo, por eso digo, a lo mejor viene por las veces que no estuvo esa madre. Porque viajó mucho, es una realidad. Claro, ella no se crió con su madre. Aparte, los fines de semana que tenía que ir a Chipolete y Suponete, tenía que viajar a hacer un desfile o laburar. Sí. Habrá visto muy poco. Ella ha hecho campañas, o sea, es una chica que trabajó de modelo, no es que reniega de lo que hizo su mamá. No, no, al toque que se vino a vivir acá, empezó a trabajar como actriz. Pero, Je, yo te estoy haciendo memoria también, vuelvo al caso de Silvia Azul, que también perdió la tenencia de sus hijas. Y termina haciendo alas también la relación porque crecieron, pero al principio la hija de Silvia no quería saber nada. Y Cristian, el hijo del Silvio, tampoco. No, no les gustaba. Pero por eso te digo, me parece que hay algo de la historia que no sabemos, porque no se le saca la tenencia a una madre así nomás. Exactamente. Uno puede desconfiar de la justicia y en este país la verdad que tenemos por qué. Por mucho, muchas cosas para desconfiar. Pero realmente, pensando sobre todo en hace bastantes años, donde la justicia tenía otra mentalidad, para sacarle la tenencia a una madre, tiene que haber sustento. Además, siempre hay otras instancias de apelación, ¿no? No, puesto que hablamos, ¿no? Debe haber información que no tenemos por ahí. Bueno, pero uno puede apelar. Daniela tenía acceso y después lo tuvo más acceso a los medios como para hacer alguna denuncia. Tiene que haber habido algún sustento para que la justicia tome esa decisión. Yo te digo, me parece que esto nos pasó lo mismo. Yo no, Daniela Cardón, ¿eh? Para la gente que a lo mejor nos está viendo que es más joven, era una estrella en la década. Sí, era súper famosa. Pero era la modelo top, pero por escándalo, ¿eh? Escándalo era, pero de hecho en España hizo una carrera impresionante, hizo películas, programas de televisión. Y que no conozcas a la hija, o que ella no nunca nombre a la hija, es verdad lo que dice ella. Con ese poder mediático y poder que debía tener contactos también, la recuperás así. Así la recuperás. Evidentemente, o no tuvo ganas, o no pudo, o no quiso, algo pasó. Porque, ¿verdad lo que decís? Tenía mucho poder ella. Ella en España tuvo problemas, ¿no? Ella se sienta en un living. Se la denunció por algo en España. Robo de joyas, algo así. No sé. Algo, ¿no? Un tráfico de joyas, no sé qué cándalo tuvo. No sé, pero tuvo un par de denuncias raras en España. Sí, de joyas. No me acuerdo bien. Algo de joyas, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero imaginate a Daniela Cardón en los 90 sentada diciendo reclamo a la tenencia de mi hija. Sí, no. ¿Cuánto dura? Sí, pero era tan fácil, me parece. Bueno, está bien, sí, nada, es fácil, nada, es difícil. Era una modelo, era como un objeto sexual en un punto. No sé si se la tomaba tan en serio. No sé. Yo me acuerdo bastante de esa. Tenía programa de televisión, Viva la Fiesta, era un éxito también, durante años. Hizo Cámaras Ocultas con nosotros. Y yo ni sabía que tenía una hija, mirá qué era, vemos en ella. No sabía. Ni sabía. A ver, Fer, te sacan la tenencia de tu hija, ¿qué haces? Lo que sea. No, me vuelvo loca. Bueno, no pasó. Y no la estamos, yo la estoy juzgando como madre, ¿eh? No, nadie la está. No, estamos tratando de entender que Brenda no aceptó esto porque a lo mejor vio que había algo que les quedaba bien a las dos. Sí, por eso. Porque Daniela tampoco lo cuenta como, a lo mejor se lo guarda para ella, pero tampoco se ha sentado algún día y dijo, yo sufrí toda mi vida por esto. Pero para mí sufrió. Seguramente. Pero es que no tenía, tenía imposibilidad de contacto. No, no, ella la venía. Por la fe, los fines de semana, vivía con el papá para conservar su vida en el sur. Sí, pero los fines de semana ella laburaba, ¿eh? No creo que puede viajar, Chiquete ni que sea. Pero si venía en la nena. Sí, vacaciones puede ser, sí, sí, sí. Venía, venía. Pero bueno, le mandamos un beso a Brenda, a Daniela, esperemos que estén todos bien. Sí, sí, ojalá. Sanos y salvos.